Un beso me, dos besos me, tres besos que la madera Seis besos sí, diez besos sí, más besos sí, ya la madera Más besos me, más besos me, más besos me vuelven loca Tus besos me, tus besos me, tus besos me, yeah El amor me volvió, en tus brazos me perdí Y sin pensar comprendí, en tus labios me perdí Con mi nombre, todo sé, lo que sé es que es mi amor Entre tú y yo, me hace vibrar y ahora sé lo que es amar Un beso me, dos besos me, tres besos me, tres besos me dan la idea Seis besos sí, diez besos sí, más besos sí, ya la madera Más besos me, más besos me, más besos me vuelven loca Tus besos me, tus besos me, tus besos me llenan y por ti El amor me encontró, en tus brazos me perdí Y sin pensar comprendí, en tus labios me perdí O me encontré, no lo sé, lo que sé es que este amor Entre tú y yo, me hace vibrar y ahora sé lo que es amar Y por fin, el amor me volvió, en tus brazos me perdí Y sin pensar comprendí, en tus labios me perdí Y por fin, el amor me encontré, no lo sé, lo que sé es que este amor Entre tú y yo, me hace vibrar y ahora sé lo que es amar Y en tu mal собирüsó, en tus labios me perdí ¡Gracias!